Una escuela muy emblemática acá en la capital, director, 600 alumnos, en todos los programas ministeriales tiene un rol muy destacado, una escuela que es un orgullo para la provincia también porque ha sido distinguida a nivel nacional, lo que es Parlamento Juvenil, Lisset, una de las alumnas con la que estuve conversando y que ya quedamos para encontrarnos en Casa de Gobierno, así me cuenta mal, en temas de derechos humanos, estuvimos en los laboratorios, estuvimos en la biblioteca, se ve un cuerpo de profesores muy unidos. El señor ministro ha tenido la amabilidad de poder dialogar con todos nuestros alumnos y con toda nuestra comunidad. Nosotros tenemos muchos proyectos importantes que se está trabajando, tal es el caso de orquestas, tal es el caso del CAJ. Intentamos llegar hasta un museo que queremos hacer desde la escuela y también sobre la vida de nuestro querido profesor Bernabé Arau. También estamos trabajando para colaborar y solidarizarnos con nuestros hermanos del sur de la provincia. La presencia del ministro me parece muy importante, que vean cómo trabajamos en la escuela, que nuestros niños están muy bien contenidos, que en la escuela se puede trabajar en conjunto. Es en las escuelas donde se desarrolla diariamente la educación que nosotros verdaderamente queremos. Es cada maestro en cada aula, cada profesor en cada aula y en cada relación con los alumnos.